Buenas tardes a todos. Comenzamos con la rueda de presa postpartido, con Churro y Dorreza, que realizaron la valoración del embut y luego respondió a vuestras preguntas. Bien, bueno, creo que el equipo ha salido muy centrado desde el principio, tanto en el trabajo defensivo, consiguiendo que ahora le costará mucho anotar en los primeros diez minutos, solo anotó once puntos y mediado el cuarto creo que estábamos dos diez. Además tuvimos acierto en las primeras acciones para poder coger confianza y acabar anotando en el primer cuarto veintidós puntos. En el segundo cuarto los dos equipos estuvimos mejor en defensa que en ataque. Tanto Obra se dejó puntos fáciles en alguna situación en llegada y en algún tiro abierto. Nosotros, por supuesto, también. Pero bueno, seguimos con un gran trabajo defensivo. Obra solo anotó diez puntos. Nos permitió, sin brillantez en ese segundo cuarto, mantener e incluso incrementar diferencia. Y bueno, creo que el segundo tiempo lo controlamos muy bien en general, en defensa muy bien, en rebote defensivo muy bien, exceptuando el final del tercer cuarto. Y bueno, el partido creo que no corrió peligro en ningún momento y conseguimos terminar con diferencias en torno a los veinte puntos y relativa tranquilidad. No quiero terminar el análisis del partido sin, para mí, uno de los hechos más destacados, que es que, como la afición de Obra está con su equipo, incluso en un día en el que el resultado no sonríe, me ha parecido impresionante y quiero destacarlo. Bueno, yo no me olvido del Valencia básquet, ¿no? También está jugando Euroliga por historia, por calidad de plantilla, por todo, ¿no? Por presupuesto, por proyecto. Bueno, está claro que estamos detrás de esos equipos, de tres de esos equipos en la tabla clasificatoria, pero todavía queda muchísima competición. Y para nosotros el mes de abril es un mes muy importante porque tenemos los play-offs de la Champions, ¿no? Entonces, yo el play-off como que lo veo muy lejos. Sí que es cierto que ahora jugamos muchos partidos en casa después de haber jugado diez de los últimos catorce fuera, contando la Intercontinental, que fue en casa. Significa que de los últimos doce partidos solo hemos jugado en casa dos, entre Champions y Liga Endesa. Entonces, ahora es cuando tenemos que consolidar nuestra plaza para play-off. En primer lugar, tener siempre respeto por la competición. Y si, además de consolidar nuestra plaza para play-off, pues seguimos manteniendo nuestra opción de trabajar por la tercera o cuarta posición, pues estaremos doblemente contentos. Pero, como te digo, queda muchísimo para los play-off. Nosotros tenemos, además, un partido pendiente el día 29. Ahora recibimos, por lo tanto, de forma consecutiva Gran Canaria, Manresa y Barcelona. Pues esa será, sin duda, una semana muy importante para nosotros. Gracias a ti. Muy bien. Muchas gracias.